Nos matamos o nos matamos, nunca nos dejamos y las caras siempre sacamos y es que vamos y nunca chambeamos, las ratas matamos, siempre las masacramos, las enterramos y es que vamos y como siempre pues continuamos y la boca nunca soltamos, nunca roncamos como usted que sigue roncando y soltando, pero la boca te va a estar sellando Una barra internacional después dice que es real, no dice ni que es por ti, porque no lo quiere desbloquear cabrón y me contestaste lo que yo te he preguntado, si yo había escrito o le he dicho, pero también es improvisado para mi es un hobby, empujarte y tirarte, como ropa en el laundry, como mujer eliminarte que me deje yo verte, no tengo por qué esconderme, después de esta puede, que la locura te enferme de que con fuego me queme, si yo te apago como el agua, como el foquizunami, te vas a ajustar como ese playa, que es mi diente separado, como el agua hoy decía, si se para y si repara el culo tuyo, soy del stripper, parece a mi test pero cuando se arruga, el ego te desmanteló como el ego traga yuca, tu flow en verdad caduca, pauta papi no hay ninguna, algo que te ahogue en un vaso, pensando que la laguna, como sabes que como es que se hace el sequillo, o verdad que esto lo hiciste, por eso tiene los bosquetillos, a la bobillo lo que tendí, esto mierda es bocillo, amo y así fue también, yo no soy cualquier loquillo, claro que tiene el brillo, del polvillo, solo calcacha, que es el secreto que invito, como donde te quiero por surracha, con nosotros no buscan nada, y te dice la señal, desde que por viejo haré, que te ponga los pañales, jodias craché. Boom. Boom. Nunca nos dejamos, los reyes de Pro, siempre comandamos, dale, somos reales y siempre se lo demostramos, oye, que va un bro y se dice, oye, cabrón, tú no estás produciendo, porque de verdad cabrón, no lo estás metiendo, o sea mejor, tú estás reproduciendo, o sea, la pista para que vayas entendiendo, produciendo, me lo dejas a mí, porque yo soy el que empiezo a partir el beat, que lo empiezas a crear, que lo empiezas a mezclar, tú, cabrón, ni siquiera, ni tú, sabes aplicar, ni sabes comprimir, tú no sabes nada de eso, solamente lo tuyo es soltarlo lirical, yo soy demasiado versátil, y esto para mí, cabrón, esto es demasiado de fácil, odio Chiqui Chapi, yo te mato en el lápiz, también te mato en la mente, para que sepa, voy a crecer, que te esconda, como el fucking Shaggy, con el cubitú, y llamando a mami, jajajajaja, vamos otra improvisación, dice, dice, oye, con ropa sucia, te voy a arrojar, hacia acá es el mami, como la silla, te voy a arrojar, y si la empiezo a partir, después, después, no se espera cómo dar, pero uno, pero nada, consigo firme, aquí matando a los puestos, porque no sirve, somos los reyes de eso, y venimos, resaltando, para que lo vea, se lo estamos comprobando, la boca callando, ahí es que vamos, no estoy leyendo, para que no sirva, yo me estoy repotiendo, mira la libreta, como yo la estoy enojando, puñeta, ahora es que vamos, pero explotando, como un volcán, la va expulsando, puñeta, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí sí somos versátiles. Somos los reyes del flow, puñeta. Se lo venimos a demostrar en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!